¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? A ver, estamos, los distritos en Lima están en emergencia, la mayoría de ellos. Resulta que en 16 distritos de Lima, según el mismo informe del diario El Comercio, 16 distritos de Lima tienen un vehículo motorizado para seguridad ciudadana por kilómetro cuadrado. O sea, no hay forma que así se pueda patrullar eficientemente una ciudad hackeada por la delincuencia, como vemos a diario. Efectivamente, esto pasa por un tema meramente presupuestal. Empecemos ahí porque siempre, supuesto, no compras motos, siempre, supuesto, no compras vehículos, siempre, supuesto, no capacitas, no tienes activas tus cámaras de seguridad. Entonces, ahí tenemos un primer problema, un primer inconveniente en cómo articular debidamente ese presupuesto que ya muchos corporativos municipales, provinciales, distritales, metropolitano, lo tienen. Entonces, es importante darle mayor eficiencia, dinamizar los procedimientos, no solo de incorporación presupuestal cuando te los transfiere el gobierno central, sino también dentro de la entidad hacerlo mucho más dinámicos, mucho más dinámicos, porque después los inconvenientes que tenemos son casualmente estos, ¿no? Por ejemplo, no tener muchas unidades móviles para poder realizar un patrullaje integrado definitivamente va a implicar que hay un efecto negativo, ¿no? En la tasa de victimización del común denominador del ciudadano, porque es ahí donde está el problema, ¿no? ¿Cómo atiendes? ¿Cómo previenes? ¿Cómo combates? ¿Cómo articulas? Y sobre todo, ¿cómo planificas cuando te faltan insumos para desarrollar esta línea de acción? Bueno, el primer mecanismo disuasivo del delincuente en la calle es el patrullaje. ¿Es así? ¿Está probado? Me imagino que sí, el patrullaje. Miren, cuando... Sí, muy buena pregunta. Fíjese, cuando nosotros tenemos situaciones como estas, siempre tenemos que remitirnos, primero, a conocer nuestra realidad definitivamente, y segundo, articular con los planes. El año pasado se ha aprobado el Plan Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al año 2030. Y en este plan, o en esta política, lo que se determina es que hay una serie de acciones para ser abordadas en conjunto. Primero, por ejemplo, si nosotros no tenemos los insumos necesarios, ¿cómo podemos combatir la inseguridad ciudadana? Por ejemplo, entran diversos factores. Entra violencia familiar, entra hurto, robo en calles, entre otras situaciones. ¿Pero cómo lo combatimos? Por ejemplo, uno de los puntos más importantes y sustantivos, creo yo, que se ha detectado en esta, o se ha abordado en esta política que yo le estoy manifestando, por ejemplo, es no tener a los serenazgos o a los serenos debidamente capacitados, uno, y no tener el apoyo informático suficiente y necesario para este tema. Por ejemplo, el tema de las cámaras de seguridad, por ejemplo, se requiere una debida, una mejora de la conectividad en el tema de las cámaras de seguridad. Entonces, el abordaje tiene que ser en distintas líneas y prácticamente al mismo tiempo. Todos tienen que estar debidamente priorizados para enfrentar el tema de la seguridad ciudadana. Correcto. Entonces, empezar por una capacitación de serenazgo, que pasa además porque se discutía el tema de armar o no a los serenos con armamento no letal. Pero nuevamente, volvemos al punto uno que usted ha mencionado, la capacitación del serenazgo y, en segundo lugar, el apoyo informático, logístico, las cámaras de seguridad. Todo es presupuesto. ¿Dónde queda el tema, vuelvo al tema del patrullaje? Porque se habla del patrullaje integrado como una estrategia para evitar que el delincuente que de repente pase de un distrito a otro, o sea, pueda haber una sinergia entre los distritos vecinos para combatir la delincuencia. Pero si no hay unidades, ¿cómo hacemos? Personalmente, eso es lo que comentaba. Eso último que usted ha indicado se llama patrullaje sin fronteras. Eso sale a raíz de las acciones de más comunidades municipales y o convenios entre municipalidades. Pero si es que no tiene suficiente cantidad de vehículos, ¿cómo va a ser ese patrullaje sin frontera o el patrullaje integrado? ¿Y qué pasa si es que no hay suficientes efectivos policiales para realizar el patrullaje integrado? Entonces, ahí la alineación definitivamente es en la implementación y desarrollo de las políticas. Definitivamente. Esbozando la solución desde un punto de vista presupuestal, un punto de vista de implementación de las políticas y los planes, y obviamente aterrizar eso en la realidad en tu propio territorio. Entonces, usted se da cuenta cómo se va armando esta situación, porque realmente es un tema complejo, pero casualmente ahí está la habilidad de gestión de nuestras autoridades, de los alcaldes, de los gobernadores, de los regidores también para hacer el control de esa política de acción y del ciudadano, porque el ciudadano representa la primera línea de control. Entonces, si ya tiene usted un problema de tipo presupuestal, tiene que ver cómo autoridad, cómo lo va solucionando. Eso es importante. No podemos perder nosotros el combate contra la delincuencia. Las herramientas están, los presupuestos están. Es cuestión solamente de dinamizar los procesos. Hay que dinamizar los procesos para que esto obviamente pueda llegar a que el vecino, el ciudadano, se sienta protegido y de cierta forma baje de siendas a menores la tasa de victimización, de la cual es mucho. Nosotros somos víctimas día a día. 26% de los limeños entre septiembre del 2022 y febrero del 2023 han declarado limeños de 15 años a más haber sido víctima de algún evento delincuencial. Cuando habla de dinamizar procedimientos, tenemos que ir primero al presupuesto que manejan las municipalidades. ¿Qué porcentaje es generado por los impuestos municipales que se cobran, donde hay distritos que tienen altísima morosidad, y qué porcentaje de asignación desde el gobierno central? Empezamos por lo primero. El tema de los arbitrios. Nosotros tenemos legislaciones de alcance nacional que establecen prácticamente la obligatoriedad de que en el tema de los arbitrios se esté cubriendo parte de lo que es el sirenazgo y o seguridad ciudadana. Prácticamente ahí es obligatorio. Estamos hablando al 100%. Y en el tema de las transferencias que hace el gobierno central en determinadas circunscripciones y o en determinadas zonas del país, porque donde no tengan, por ejemplo, desarrollado al 100% el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo. Pero en el tema de los servicios, por favor, tomar debidamente nota, porque son los ciudadanos los que día a día, los que mes a mes o cada tres meses, que ya sea por beneficio o por política de recaudación de un distrito, están pagando por el tema de seguridad ciudadana. Están pagando por el tema de los sirenazgos. Entonces, eso tiene que verse prácticamente el servicio devuelto a favor del ciudadano, que es el que está haciendo ese pago al momento de hacer el pago de los arbitrios. Porque si no, ¿de qué estaríamos hablando? Correcto. Entonces, ahí lo que tenemos es una brecha enorme, porque, como le decía, hay distritos, no tengo la data ahora a la mano, pero hay distritos donde la recaudación tributaria es bajísima o la morosidad enorme. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema del recojo de la basura, que también entiendo que se paga con los impuestos que pagan los vecinos. Entonces, claro, hay distritos que se le ven como distritos, efectivamente, donde residen gente con mayores posibilidades económicas, San Isidro, Miraflores, Surco, La Molina, pero hay otros distritos, Villa El Salvador, San Martín de Porres, Comas, que son grandes, pero que igualmente tienen tasas de morosidad enormes. ¿Qué hacer frente a esta situación? Porque eso deja a un alcalde con las arcas semivacías. Y si además llega un alcalde que no tiene eficiencia en la ejecución de gasto o que no sabe, como usted dice, dinamizar procedimientos, esos vecinos están condenados. No diría precisamente condenados, pero sí para tomar debidamente cuenta de cómo ellos también, los vecinos, asumen un rol importante en el control de sus propias autoridades. Eso es importante considerarlo. Sobre el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, hay una situación específica. Si estamos en un distrito donde el nivel de recaudación ha caído, definitivamente va a depender mucho de su propia autoridad demostrar y evidenciar que, por ejemplo, en la seguridad ciudadana se está avanzando algo. Por eso es importante la comunicación a autoridad vecinos. De qué manera, por ejemplo, se articula con la Policía Nacional para ver cómo avanza el sistema de vecindario seguro, por ejemplo. Entonces, hablamos de que hay prácticamente una responsabilidad compartida en el tema de la seguridad ciudadana, que también abarca el tema de la seguridad nacional, por supuesto, pero también evidenciar que se está avanzando en algo. Si se le demuestra al vecino que se está avanzando, colocando mayores cámaras de seguridad, que realmente hay conectividad, que realmente se está empezando con los patroquios integrados, que el sistema vecindario seguro está funcionando, estás ofreciendo un mejor servicio a tu vecino y va a motivar que efectivamente se empiece a aumentar un poco la recaudación, al menos en lo que es serenazgo y o predial. Es importante que los vecinos entiendan la relación directa entre la proporción de serenos, unidades y todo el tema de seguridad ciudadana está directamente relacionado a que ellos paguen sus arbitrios. Y no estaba muy equivocada, estoy leyendo información aquí, que Comas, San Martín de Porres, San Juan del Urigancho y Villa El Salvador lideran el ranking de los distritos más morosos hasta hace unos años. Esta información no está tan actualizada, pero Comas con 45% de morosidad, San Martín de Porres 50%, San Juan del Urigancho 60%, Villa El Salvador 75%, y son distritos grandes, amén del tema de la corrupción, porque ya vimos, esta conversación se origina por lo que se ha denunciado respecto a ATE, que no tiene registro de las cámaras de seguridad, porque hubo un contrato sobrevalorado, porque la empresa cortó los servicios unilateralmente, lo cierto es que hoy ATE está a ciegas, a ciegas. Por ejemplo, hay un tema a considerar, de qué manera el vecino que ha tomado debidamente nota esta noticia, que ve que su arbitrio que está pagando no se vincula directamente con la eficiencia al momento de prestar el servicio que va a querer pagar, se va a cuestionar el pago, va a decir, bueno, si yo sigo pagando y las cámaras de seguridad en el distrito, por más que haya un problema contractual, que lo esté viendo la OCE en estos momentos, no se reeditúa de manera directa con lo que yo pago, porque lo que hace el municipio es dar un servicio, dar un servicio en base a la recaudación, por ejemplo, en el tema de los arbitros. Entonces, se va a empezar a cuestionar, y eso obviamente va a llevar también a que los titulares de entidad que no articulan debidamente en esta línea de acción, vean su imagen política un poco ya desgastada. Y eso que ni siquiera tenemos el primer año de gestión municipal a nivel de pliegos municipales. Antonio, te agradezco mucho haber tenido esta conversación, poner luces sobre aquellos puntos donde se puede mejorar, que finalmente esa es la idea. Hay mucho por hacer, pero empecemos también los vecinos por pagar nuestros impuestos, es lo que corresponde. De ese modo, contribuimos nosotros mismos a que nos dé el distrito o la municipalidad la seguridad que tanto requerimos. Antonio, muchísimas gracias, buenas tardes. A ustedes, saludos.